Aplausos Aplausos ¡Aplausos Aplausos Aplausos Muchas gracias Muchas gracias Un día domingo Muchas pero muchas gracias Gracias a la gente de Nafenay, gracias al polaco, a Mariela, a Umbense Muchísimas gracias Empezar diciendo que a lo mejor muchos me conocen porque fui la resistente de Sasteña Hoy actualmente soy legislador de la provincia Y me honran con ser candidato a gobernador Con Chaco somos todos de lista 653 Y contarles rápidamente que yo una de las medidas que tomé cuando fui intendente Que era un municipio quebrado Fue donar parte de mi sueldo Que recién ahora lo empiezo a contar, ¿no? ¿Saben qué me acaba de decir Don Bense? Que él no quiso decir O no se animó o se olvidó Y él cuando sea intendente no va a cobrar su sueldo Lo va a donar a la comunidad de Nafenay Esa es la diferencia que nosotros tenemos en nuestro espacio político Que queremos administrar la provincia como los municipios Con transparencia, con honestidad, con austeridad, con orden, con seguridad Gobernar con valores Recuperar la cultura del trabajo, recuperar la familia No hay otra manera La provincia está quebrada La han quebrado en estos 12 años, lamentablemente Digo lamentablemente porque Sufrimos los chaqueños cuando un gobernante se equivoca, lamentablemente Pero Yo más allá de querer entrar en críticas Me parece que es lo que queremos hablar de propuestas, ¿no? Gracias, amigo, gracias, gracias Te agradezco, gracias Miren A lo largo y a lo ancho de la provincia donde vamos La gente, sobre todo la gente humilde La gente que más necesita Hoy te plantea Que tiene que elegir entre pagar la luz y comer ¿Eh? Entre elegir, entre pagar la luz y comer Porque lamentablemente en estos 12 años Quebraron Sechek y Samet La quebraron La deuda de Sechek con Camesa comienza ya en la época de Capitanich En el 2013 Y hoy ya se fue a 6.500 millones de pesos Entonces la primera propuesta que tenemos con Roy Nicky Es que vamos a controlar Revisar Congelar Y le vamos a rebajar la boleta de luz A todos los chaqueños en los dos primeros años de gestión Porque realmente no es justo Que en la época que vivimos Haya chaqueños Que nos tengan Lo esencial que es la luz eléctrica Y sobre todo por la mala administración política de estos 12 años Y sobre todo por la corrupción de estos 12 años Así que yo quiero que esto le cuenten a los vecinos La corrupción mata Mata Lo mismo que en la educación En los últimos 10 años Nuestros niños no tuvieron dos años de clase Y si nuestros niños no tienen clase Los condenamos a la pobreza Entonces Hay que darle Los chaqueños tenemos que darnos cuenta Que se puede gobernar de otra manera Gobernar de otra forma Y yo quiero decirles También Que luego cruzamos de campaña Que es la manito con el dedo así Esto significa Esperanza Esto significa optimismo Esto significa sueño Esto significa que vamos a vivir mejor Esto significa Que nos vamos a cuidar Que vamos a estar bien los chaqueños Significa que le vamos a pedir A Dios Que nos proteja Significa que el 13 de octubre Vamos a ganar Significa que vamos a estar todos juntos Y como digo en todo el chaco El 13 de octubre Como digo En todos lados de la provincia El 13 de octubre Se termina el chaco De la corrupción Y llega el chaco honesto Que toda la gente reclama Se termina el chaco De la desesperanza Y la desilusión Y llega El chaco De la ilusión Y la esperanza Se termina el chaco De la patote Y los patoteros Y llega El chaco Del diálogo Y el respeto Se termina el chaco De la desigualdad Y llega El chaco De la igualdad Se termina el chaco De unos pocos Y llega El chaco De somos todos Y aquí en la penal Con el polaco Con Mariela Con jueces Vamos a ganar El municipio Y acompáñennos Por favor En la provincia El 13 de octubre Hoy ya estamos En segunda vuelta Pero quiero tener El acompañamiento Para ganar En primera vuelta Y así podamos decir Vamos a vivir Mejor los sateños Muchas gracias Muchas gracias A ponerle el pecho El chaco